hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer una reseñita con este jabón que tenemos que hacer el aceite oxígeno activo el aceite oxígeno con un toque de dauno vamos a ocupar este jaboncito voy a lavar propietar algo sucia voy a lavar esta mochila esta es la que el año pasado de mi hija que desocupó pero esta está muy manchada y miren de aquí está bien super sucia voy a lavar también su mochilita esta tiene manchas y de aquí abajo está super sucia porque quiero probar porque quiero probar la mezcla para desmanchar no nada más para desmobrar y voy a echar por ahí una sabanita pues para ocupar la carga es una carga baja ahí está está completamente limpia mi agua y voy a echar también unas funditas para aprovechar el agua voy a ocupar lo mismo que ocuparía de un jabón normal líquido porque esa es la idea de los de las mezclas tengo aquí mi taza y sólo voy a ocupar la mitad pero quiero que den la consistencia del jabón no ha cambiado para nada media tacita nada más voy a dejar que dé unas vueltas y ya regreso con los dedos pero poquitos porque ya sé antes se disuelve fácil pero ahí está miren empieza a hacer bastante espuma vamos a dejar que dé unas vueltas y ya regreso ahí está así hace de espuma no hace tanto pero hace una buena espuma entonces voy a echar unas vueltas y la mochilita que está muy manchada y todo la mochila que también las azas están súper sucias y aquí también ahí está y pues de aquí igual y voy a echar una sabana entonces con eso va a ser suficiente así va la lavada y miren hizo más espuma tal vez por el tipo de tela no sé pero quiero mostrarles qué tan sucia estaba la ropa ahí está si no estaba tan sucia ahí está hace mucha espuma y todo pero ya va a tirar esta agua y miren mis sábanas están limpias esta es como verdecita muy bajito ya saben cuando mi agua no está tan sucia me gusta reutilizarla para otra lavada y aquí está ahí está bien limpiecita y de la asa vamos a ver de la asa ahí está bien limpiecita la blanca también vamos a verla para que vean que tanto la desmanchó ahí está entonces vamos a dejar que enjuague y ya regreso para que también vean cuánta agua con cuánto se enjuague se limpia para aprovechar ese jabón y el agua y ahí está Y miren que bonito desmacho Ahí está la bolsita blanca Así está mi agua Para que vean porque la aprovecho Porque lo dicen Ah, es que está sucia Y vuelves a ocupar el agua No, no está sucia Ahí está Pero para ropa de trabajo sí me sirve Entonces vamos a ocupar el agua Para no descargarse Porque muchas dicen Yo riego mis plantas Pero el queso ya se hace cuando ya la reutilizaron Yo esta la podría reutilizar para trapear o así Para lavar el baño Pero La voy a ocupar para lavar más ropa Ropa que es más sucia Porque luego me critican, ¿eh? Me critican porque cuido el agua Discúlpenme por usar el cerebro Muchas veces Una playera Son playeritas bien sucias Ahí están Entonces esas son las que voy a echar Dos Tres Ahí están Mis cuellos Cuatro Cinco Y ahí va otra Miren Aquí están de sucias Vamos a aprovechar esa agüita Y la voy a programar otra vez Igual es una carga media, baja Entonces no voy a aumentar más jabón Voy a ocupar Este jaboncito que está ahí Nada más que va a pedir más agua Porque como saqué la otra ropa Te saqué agua con esa ropa Pero miren El jabón está casi limpio Entonces hay que aprovechar esa agüita Para no desperdiciarla Hay para mis amigas Que les molesta que reutilice el agua Pues sí Yo sí la reutilizo con la pena Y si no les gusta pues Hay más canales señores No vengan aquí a decirme Ay la ambientalista Ay la exagerada No Yo sí reutilizo el agua Mis suscriptoras ni el caso Porque hasta ellas reutilizan el agua Y se los agradezco Que le cuiden el agua Pero Ahorita regresamos Que desmogré bien mi ropa Bueno pues así vamos Aquí tengo la ropita De cama Y las mochilitas que eché Están desmanchaditas Bien limpias Y por acá estamos Aprovechando ese jabón Para lavar ropita De trabajo Pero les quiero enseñar Quiero que no te vayan Sacar el agua Pero miren Ahí está la agüita Bien sucia Entonces pues ya aprovechamos Esta agüita doble vez Para lavar Dos tandas de ropa Como no puedo revolver la ropa Porque la otra no estaba tan sucia Pero esta sí Pues la reutilizamos Entonces Ahí está Vamos a dejar que termine De tallar Y ya regreso Cuando Tire esta agüita Sucia Y ahora sí Ya para enjuagar Entonces Ahorita regresamos Pero recuerden Que estamos haciendo La rotina Con ese jaboncito Por aquí arribita Se los voy a dejar Pero es El hace Oxígeno activo Con un toque De down Tiene un color Muy bonito Me gusta No se separa Ni nada Y ya vieron Su textura Está bien bonita Pero Pues vamos a dejar Que termine De tallar La ropita de trabajo Y ya regreso Y miren El agua ya está Completamente limpio Entonces Voy a meter Mi ropa Que saqué Para lavar Esa Para que se enjuague Junto con la demás ropa Al fin Como ya les dije Nada pinta Pon aquí El primer enjuague Porque recuerden Que esta no está enjuagada Entonces Los dos ciclos De enjuague Voy a dejar Que los de Con la ropa Con las dos Cargas Para aprovechar Como les dije El agua Así sirve Que lavo Dos tipos de ropa Que no esté tan sucia Y ropa muy sucia Pero con la misma Miren Entonces Cuando acabe De enjuagar Regreso Estoy aprovechando El enjuague Para todas las prendas Y miren Así está el agua Yo la veo Completamente limpia Así que Nada más voy a dar Un enjuague Miren Y mis prendas Ya están completamente Limpias Y desmanchadas Y todo Eso ya nada más Les enseño Cuando las enjuague Y regreso Porque aquí aprovechamos El agua al máximo Aunque me digan Ah ya llegó La ambiental lista No me importa Ahorita los veo Cuando termina Ya se terminó De lavar Mi ropa Huele bien rico Es que se hace Huele bien rico Ahí está la mochila Y ahí está Súper limpiecita Y de la asa igual Súper limpiecita Ah, de las asas Ahí está Las fuendas Ahí están las playeritas Totalmente limpias No se queda No se Aquelmas En las prendas Oscuras Ahí está El jabón No se adhiere Ni nada Ahí está La otra playera Bien limpiecita Ahí está Como les digo No se adhiere Las prendas Ni nada Y ahí está La bolsita La bolsita La Concherita De mi Pero ahí está Nada más que Está toda sucia Se las muestro Pero ahí está Está bien blanquita Y pues ya lista Para usarse Ahí está Ya saben que les hago Reseña de toda Mezcla que hago Para que con el paso Del tiempo Vean La textura Ahí está La textura Tiene aproximadamente Una semana Que hice esta mezcla Como pueden ver No se separa No se asienta Ni nada Y solamente Con media tacita Lave Toda esa ropa Va una chamarra Una mochila La lonchera Todo Entonces Pues Ahí está Una idea Por si quieren Economizar Hacer sus propias Mezclas Pero ya saben Tienen que hacerlas Tal cual Si quieren que les queden Y sean efectivas Para limpiar su ropa Los dejo Nos vemos El próximo video Quédense mucho Hasta mañana Bye Bye Bye